Yo le llamo a tu labocito, porque vivo un tomando Mami me llamo a tu labocito, porque vivo un tomando Pero nadie sabe que mi hija no mando, por ese querer en que me dejó Siempre es bueno hacerle fita a sus hijos, señores Y a veces no le hacen fita porque no tiene miedo ¡Granquitos! ¡No, no, no! ¡Estamos jugando! ¡Es de verdad, mira! Buenas noches, como ya estamos completos Por tu culpa, ahora hay que empezar de nuevo ¡Maricielo! ¡Mete el pata, amiguita! ¡Mete el pata, amiguita! ¡Un aplauso para el amiguito! ¡Un aplauso para el amiguito! ¡Amigo, pata, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Amiguito, pata! ¡Nos faltan niños, nos faltan adultos! ¡Marcos, pata, amigo! ¡Mete el pata, amiguito! ¡Ya! ¡No, mi amor! ¡Todos somos amiguitos! ¡Mira! ¡La señora! ¡Tu mamita! ¡La señora! ¡Y la señora! ¡Todos somos amiguitos! ¡No! ¡Vamos a jugar! ¡Solamente están bailando! ¡No, mi amor! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no! Muy buenas noches, ¿cómo está Madrecita su nombre? La señora Yulisa, la señora... Ysela, la señora... Mery, la señora... La señora Meryza. Bueno, tenemos a cuatro chicas hermosísimas. Vamos a ver qué tal lo hacen ustedes. Si ustedes son una gran bailarina, pero antes de nada ustedes van a ser mis modelos, ¿ok? Para que sus niños y niñas vean cómo ustedes son mis modelos, ¿ok? A ver, tú me asiento así, más reservada, por favor, ¿listo? ¿Estás listo? Ya está muy bien. Bueno, por ejemplo, ¿cuál es el país que a ustedes les gustaría representar, Madrecita? Perú, Colombia, Chile, Estados Unidos, Brasil... ¿Cuál es el país? Perú. Perú. ¿Ustedes me dan? Colombia. Colombia. Chile. Chile. Venezuela. Venezuela. Más o menos que cuadra, más o menos... Bueno, no, 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 no. Muy bien. Bueno, ahí tenemos a la filmadora, que venía con su blusa, antes cortina, ahora blusa. Ya está muy bien. Vamos a ver. Bueno, como ustedes son sensuales, como acá están sus esposos, para que lo vean... Ahí está la señora, bien figurita. Bien figurita, ya bien paramos bailando, hermano, listo, ya está listo. Ya está. Entonces, como ustedes son sensuales, vienen para acá al centro, tienen un besito para allá, un besito para acá, un besito para atrás, se dan la vuelta como la mujer maravilla, se agachan y mueven loquitos, además de eso, nada más, algo fácil. Vamos ahí. Señores, voy a presentar... ¿Qué empiezo? ...a una chica alta, robusta, de un metro ochenta de estatura. Ella representa al país del... Perú. Perú. Ella viene con un hermoso peinado, su peinado se llama... Mamá, no me abandones. Adelante, Moira. Toda sensual, miren la señora, miren el sentido de Moira. Muchachos, una bulla, un chico. ¡Vamos allá, señora, mamudita tiene, parece que le agarran calambre. Listo, vamos a ver. Señores, presentamos a Miss... Miss Colombia. Miss Colombia. Ella viene con su pantalón, no te agachas porque se descoce. Ella es bien de botas, por eso usa botas. Muy bien, listos. Ahí está. Eso es lo máximo, a la señora, güey. Y va a la señora, también viene traiendo helados. Listo, vamos a ver, listos. Vamos a ver. Ella viene con un hermoso peinado, su peinado se llama... Camina tu piojo, ¿no? Ahí está. Viene con sus zapatos marcaruña porque cuando se los saca, huele la pezuña. Adelante, Moira. Vamos toda sensual. Ahí está la señora, no sé qué tiene, para que tuviera más de los riñones. Besito volado, por favor. Ahí está. Esta me está... ¿Te metí la verdad o te has que se me echa? ¿Cómo la veis? Y ahora presentamos a Miss... Venezuela. Viene con un hermoso peinado, su peinado se llama... Yo no creo en los hombres. Ahí está. Ahí viene toda sensual. Ahí está la señora. Ahí viene amiga brigada. Me ha dejado de ser repasco. Así de diablo, lo máximo. Miren las chicas, ¿no? Mamita, papitos, ustedes les van a aplaudir. Es la ganadora de este concurso. Se hace acreedor, gracias a la señora Santos, ¿no? Y a su esposo, se van a llevar el Oscar de la noche. Un aplauso para esta familia. ¡Aplausos! Vamos a ver quién tal lo hace. A ver, si creen que ha ganado cualquiera de las chicas, aplaudan a la que la he hecho bonito. ¡Aplausos! ¡Aplausos para Perú! ¡Bravo! ¡Colombia! Nadie la conoce, la historia. Chile, ¿no? ¡Chile! ¡Venezuela! Ahora, si creen que la he hecho bonito, grite y emocionense fuerte. ¡Gritos y aplausos para Perú! ¡Ah, está ganando, está ganando! ¡Ah, gritan! ¡Gritos y aplausos para Colombia! ¡Ah, está poniendo el empate! ¡Gritos y aplausos para Chile! Es la misma grita para todos. ¡Gritos y aplausos para acá! Ya, vamos a hacer una cosa, Michelle. Lo que le aplauden a ella, ya no le aplauden a ella. Lo que le aplauden a ella, y ella siquiera hace aplausos. ¿Está bien o no? Ya, vamos a ver. ¿Listos? Vamos a ver. No, tiene que haber una ganadora, para que se lleve el Oscar. A ver, vamos a ver. Si creen que ha ganado Perú, aplausos para Perú. ¡Ajá! Para Colombia, está ganando Perú. ¡Chile! ¡Está! Sí, no se escucha. ¡Venezuela! Bueno, señora, háganos, mi amor, un poquito. Como ustedes no han ganado, venga, para acá, prende los caminitos. Para que no te vayas con la mano así, llévatela ahí, por favor. ¿Está listo? ¿Quiéran algo, por favor, listos? ¡Ay, qué raro! ¡Aplausos para Perú! ¡Venezuela! ¡Gritos para Perú! ¡Hasta mañana! ¡Sí! ¡Grares! ¡La ganadora Perú! Bueno, señor Oscar, ahí está el Oscar. y ahora si vamos entonces quiero que todos se pongan de pie porque acá vamos a divertir la persona que no se pone de pie es porque ha venido a criticar hablar mal de las fiestas para que no le digan esto señor, usted con su esposa en medio por favor usted en medio en medio mamita señorita vengan por acá por favor todos, todos en medio señorito, amiguita pónganse por acá en medio, mamá ya traten para bailar todos papitas también, todos los papás también acá en la fiesta todos por si acaso listos